Gracias. Por favor, adelante, comandante. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas, recibo un cordial saludo por parte de más de 48 mil servidores y servidoras policiales a quienes represento. En cumplimiento al llamado de la Asamblea Nacional, presento ante ustedes mi intervención relacionada con los hechos suscitados en torno al señor Teodoro Fernando Alvarado Espinel, la cual se basará en dos temas puntuales. Primero, una breve pero importante descripción de la normativa del uso del dispositivo de vigilancia electrónica o también llamado grillete electrónico. Y segundo, una descripción cronológica de los eventos separados en tres momentos, un durante, un después, perdón, un antes, un durante y un después de la participación de la Policía Nacional en este caso. Respecto a la normativa del uso del dispositivo de vigilancia electrónica, el Código Orgánico Integral Penal establece en el título quinto las medidas cautelares y de protección. Respecto a las primeras, es decir, las medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada, son establecidas dentro del artículo 522, donde se mencionan seis modalidades. Entre ellas figuran el dispositivo de vigilancia electrónica en su numeral cuatro, sin dar mayores detalles respecto a la implementación de esta medida. Sin embargo, el arresto domiciliario, otra medida cautelar de carácter personal, y tipificada en el artículo 525, sí consta como responsabilidad específica de la Policía Nacional cuando menciona el control del arresto domiciliario estará a cargo del A o del juzgador, quien puede verificar su cumplimiento a través de la Policía Nacional o por cualquier otro medio que se establezca. La persona procesada no estará necesariamente sometida a la vigilancia policial permanente. Esta podrá ser reemplazada por vigilancia policial periódica y obligatoriamente deberá imponer el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Adicionalmente, mediante acuerdo ministerial número 1560 del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que en adelante me referiré como Ministerio de Justicia, y publicado en registro oficial número 37 del 17 de julio del 2017, se expide el reglamento para la prestación del servicio de vigilancia electrónica donde se norma claramente los procesos y responsabilidades por parte de las instituciones intervinientes. En este acuerdo normativo se menciona en el artículo 5 que el Ministerio de Justicia mantendrá y administrará la información y nómina actualizada de las personas que mediante resolución judicial se haya ordenado el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Además, este reglamento indica en su artículo 7 cuál es la entidad de rectora señalando que el Ministerio de Justicia será la entidad encargada de la prestación del servicio de vigilancia electrónica. Asimismo, el mencionado servicio funcionará bajo la coordinación y cooperación interinstitucional de Ministerio de Justicia Consejo de la Judicatura Fiscalía General del Estado Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 Ministerio del Interior y Policía Nacional. Para poner en marcha la operación de la prestación del servicio de vigilancia electrónica se han establecido cuatro fases la instalación y activación el monitoreo la intervención y la desactivación y retiro. Únicamente en la fase de intervención se establece la participación de la institución policial y no de forma directa sino que a través del ECU-911 mientras que las otras fases son responsabilidad directa del Ministerio de Justicia especialmente la fase de monitoreo. Bajo esta ligera comprensión jurídica del uso del dispositivo de vigilancia electrónica iniciaré la segunda parte de mi intervención que se refería a la descripción cronológica de los eventos. Para una mejor comprensión me referiré a tres momentos un antes un durante y un después respecto a las medidas judiciales que pensaban sobre el señor Alvarado. En lo que respecta al antes debo indicar que el 29 de junio del 2018 la Fiscalía abrió una investigación previa por el delito de peculado. El 6 de agosto del 2018 la Fiscalía General del Estado dispone a la Policía Nacional que toda vez que el señor Teodoro Fernando Alvarado Espinel ha sido notificado legalmente por varias ocasiones y bajo prevenciones y no ha comparecido a rendir su versión libre y voluntaria hágase uso de la Fuerza Pública de conformidad con los artículos 422 444 inciso final 508 y 582 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. El 8 de agosto del 2018 a las 9 horas la Policía Nacional en cumplimiento a su ver constitucional y de conformidad con la disposición de Fiscalía antes mencionada localizó en la ciudad de Manta al señor Fernando Alvarado Espinel y lo trasladó vía terrestre hasta la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Quito. Ese mismo día a las 16 horas 30 el ciudadano Fernando Alvarado Espinel ingresa a la Fiscalía a rendir su versión a las 00 horas del día siguiente esto es el 9 de agosto del 2018 en la Corte Nacional de Justicia se realiza la audiencia de formulación de cargos por delito de peculado dentro de la misma a las 0045 la Jueza Nacional de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia doctora Silvia Sánchez dispuso esta juzgadora en virtud del pedido realizado por quien es el titular de la acción penal no ha visto la necesidad de que se imponga la prisión preventiva por el principio de lealtad y buena fe procesal y por lo que ha dicho la Fiscalía General del Estado el señor procesado Teodoro Fernando Alvarado Espinel se ha presentado voluntariamente a rendir subversión en lo que hace entender que va a estar presente dentro de todas las etapas del proceso penal en virtud de ello acoge este pedido de la señora Fiscal General Subrogante e impone las siguientes medidas del artículo 522 del COID primero la prohibición de ausentarse del país constante en el numeral 1 del artículo indicado para esto deberá oficiarse a las autoridades migratorias de la policía a nivel nacional puntualizando que la institución a la que represento no tiene competencias plenas en esta materia encuadrándose su función únicamente a realizar las notificaciones de multas y verificaciones de condición migratoria de extranjeros en nuestro país en apoyo al servicio de migración del Ministerio del Interior la obligación de presentarse periódicamente constantes en el numeral 2 del artículo 522 del COIP ante el señor presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas cada 15 días debiendo ser su primera presentación el 24 de agosto del 2018 y tercero la utilización del dispositivo de vigilancia electrónica que será colocado supervigilado y monitoreado por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos para lo que se emitirá el oficio respectivo y el monitoreo se realizará a nivel nacional a fin de precautelar la inmediación y la presencia del señor procesado Teodoro Fernando Alvarado Espinel en el proceso penal en base a esta última medida cautelar es decir el uso del dispositivo de vigilancia electrónica la señora doctora Jimena Quijano Salazar secretaria relatora de la sala de lo penal penal militar penal policial y tránsito de la Corte Nacional de Justicia oficia el 9 de agosto del 2018 el cumplimiento de esta disposición al Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos es decir la policía nacional en esta etapa del antes cumplió con su misión de manera cabal y profesional primeramente localizó en la ciudad de Manta al señor Fernando Alvarado Espinel luego efectuó el traslado hasta esta ciudad y puso a orden de autoridades competentes bajo estricto respeto de los derechos humanos en el segundo momento cronológico durante esto es desde el 9 de agosto fecha en la cual el señor Fernando Alvarado Espinel fue colocado el dispositivo de vigilancia electrónica hasta antes del conocimiento de la fuga el día sábado 20 de octubre del 2018 puedo manifestar que el 9 de agosto del 2018 el servicio de apoyo de control migratorio de Pichincha perteneciente a la subsecretaría de migración del ministerio del interior realizó el registro de la medida cautelar de prohibición de salida del país en contra del señor Fernando Alvarado Espinel en el sistema migratorio del Ecuador en cumplimiento de la medida cautelar dispuesta por la señora jueza nacional de garantías penales de la corte nacional de justicia además en este momento es pertinente describir el modelo de interacción en caso de infracciones de los dispositivos de vigilancia electrónica elaborado por el ministerio de justicia donde intervienen cuatro procesos primero la instalación y configuración del dispositivo de vigilancia electrónica a cargo del ministerio de justicia segundo el centro de gestión y operación del ministerio de justicia que es el responsable del monitoreo de forma permanente los funcionarios de esta cartera de estado son los encargados de la identificación y alerta de infracciones en el uso de estos dispositivos a través del ECU-911 tercero el ECU-911 envía alertas a las unidades operativas policiales para su verificación es importante indicar que el ECU-911 es una institución en la cual la policía nacional tampoco tiene acceso y control directo pese a que más del 80% de auxilios registrados en esta dependencia son atendidos por parte de la policía nacional ya que su administración actualmente opera de forma independiente y cuarto la policía nacional interviene en este proceso de forma reactiva siempre y cuando seamos alertados por parte del ECU-911 caso contrario no podemos tener acceso a esta información únicamente la responsabilidad de mi institución es verificar la alerta notificar al ECU-911 de lo suscitado y si es el caso lo amerita ponerlo a orden de la autoridad judicial correspondiente bajo este contexto la única alerta generada a la policía nacional antes de la fuga del señor Fernando Alvarado Espinel se da el 16 de septiembre del 2018 en la que el señor subteniente de policía Darwin Guamán por disposición del ECU-911 acude a verificar una alerta dispositivo del señor Fernando Alvarado el mencionado oficial reporta que la dirección de alerta generada es errónea y genera la notificación al ECU-911 para el registro y monitoreo por parte del Ministerio de Justicia en la última etapa es decir el después el 20 de octubre del 2018 a las 17 horas 30 la señora Vanessa Mejía Armas supervisora del Ministerio de Justicia de turno del ECU-911 habría recibido un mensaje Whatsapp del número de teléfono 0960574694 cuyo usuario sería el señor Fernando Alvarado Espinel quien habría mencionado de forma resumida su abandono del país y el despojo del dispositivo de vigilancia electrónica a las 17.45 el ECU-911 envía a las unidades policiales para que se realice la ubicación del dispositivo de vigilancia electrónica y del celular del cual se envió el mensaje Whatsapp con esta alerta y en coordinación con la señora ministra del interior que fue informada dispuse que la policía nacional realice la localización y captura del señor Fernando Alvarado el 21 de octubre de octubre del 2018 a las 005 la policía nacional localice el dispositivo de vigilancia electrónica en el kilómetro 49 de la avenida Simón Bolívar sentido norte-sur sin poder ubicar físicamente al señor Teodoro Fernando Alvarado Espinel a las 0030 el servicio de criminalística de la policía nacional realiza la inspección ocular técnica es decir la fijación y levantamiento de los indicios de forma paralela se emitieron disposiciones operativas a nivel nacional a todas las unidades policiales de los ejes preventivo investigativo e inteligencia con la finalidad de intensificar la búsqueda del señor Teodoro Fernando Alvarado Espinel en virtud de la novedad reportada por parte del personal del Ministerio de Justicia al ECO 911 alertando la fuga del mencionado de Ciudadanos además se incluyó al señor Teodoro Fernando Alvarado Espinel dentro del programa de los más buscados inmediatamente sus estados de estos hechos la policía nacional inició los trámites con Interpol para obtener en primera instancia la difusión azul de localización del señor Alvarado el día 24 de octubre del 2018 se difundió en el territorio nacional la orden de prisión preventiva en contra del señor Fernando Alvarado notificada por la señora doctora Jimena Quijano Salazar secretaria relatora de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia además la misma instancia penal dispuso la difusión roja en Interpol razón por la cual se solicitó la eliminación de la difusión azul y la publicación de esta nueva notificación debido a su mayor valor y aplicación jurídica con miras a la búsqueda detención y extradición del mencionado procesado debo reiterar señora presidenta señoras asambleístas una vez más que la policía nacional en este caso y conforme a sus competencias específicas y legalmente establecidas ha cumplido con lo dispuesto por la autoridad competente y siempre nos mantendremos prestos cuando seamos requeridos señoras y señores asambleístas muchas gracias por su atención